Docente de Derecho Constitucional en nuestra Universidad Nacional de Chilecito. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad. ¿Cómo le va, profe? Buen día, Tami. Buen día, Gabriel. Y a toda la audiencia de la 104.1, que la seguimos, la escuchamos a la radio de nuestra universidad. Déjenme felicitarlos. Muy lindo todo lo que se... Bueno, esta nueva posibilidad. ¿Los estudios nuevos? No, no. Es más, Gabriel me vio que pasé para el fondo del pasillo. Yo lo vi y dije, bueno, era ocupada con otra cosa. Y lo vi que se iba. Y de nuevo. Tal cual. Así que muy lindas las instalaciones. Así que felicitaciones a las autoridades, a todos de haber puesto en funcionamiento todo esto para el servicio de la comunidad universitaria y para los chileciteños y la región, ¿no? Gracias, profe, bueno, por la visita. Y de paso, ¿por qué la invitamos a la profe? Porque había una noticia que nos resultó llamativa y que nos resultó muy linda, sobre todo para plantearla en nuestra región. ¿De qué estoy hablando? La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el jueves una resolución que avala que el derecho al medio ambiente sano sea reconocido a nivel mundial y se convierta en garante de un planeta sano, seguro y resiliente, dándole de este modo un carácter de derecho humano universal. La resolución, entonces, reiteró que todos los estados tienen la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos, incluido este nuevo derecho, reportó la Organización de las Naciones Unidas, una resolución que fue aprobada por 161 votos a favor, 8 abstenciones, China, Rusia, Bielorrusia, Camboya, Irán, Kirguistán, Siria y Etiopía, y no tuvo votos en contra, pero ha convertido, entonces, a un medio ambiente sano como derecho humano universal. ¿Cuál es el peso que viene a significar una resolución como esta de la Organización de las Naciones Unidas, profe? Bueno, con respecto a ese reconocimiento expreso a través de esta fuente de carácter internacional, como es ONU, a través de esta resolución que usted recién la nombraba, que justamente es un derecho humano, el derecho al medio ambiente sano, y justamente lo que llama la atención de esta resolución es que habla del derecho humano a un ambiente sano, seguro y resiliente. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico a nivel nacional, a nivel local, a partir de la reforma de 1994, la última reforma de la Constitución, se incorporó expresamente en el artículo 41, el respeto a un ambiente sano, apto y equilibrado. Es decir, que estas normas, la cual nuestro ordenamiento jurídico, pertenece al sistema interamericano. Y también acá agradecerles esta posibilidad de poder hablar esto de cómo lo ubicamos a este derecho humano a través de esta resolución que dictó ONU. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, donde nuestra Constitución, que aquí la tenemos, nuestra Constitución es justamente, es el faro, es la luz que alumbra a todo el ordenamiento jurídico de nuestro Estado argentino. Pero, a partir de la reforma del 94, al lado de nuestra Constitución, esta la Constitución formal, hay una serie de instrumentos internacionales sobre derechos humanos de diferentes temáticas que tienen jerarquía constitucional. Es decir, que la misma Constitución, por ejercicio de esos convencionales que la reformaron en el 94, a este conjunto de instrumentos internacionales le dieron ese llango de carácter constitucional. Y, por lo tanto, nuestra Constitución, con todos esos instrumentos, con esos convenios, con esos tratados internacionales sobre derechos humanos, también, aún siendo de una fuente externa, porque no son creados dentro del Parlamento, ni dentro del ordenamiento jurídico ordinario nuestro, que son los que crean las leyes, el poder legislativo, el Congreso, vienen de fuente desde afuera. Pero, enriquecen, digamos, nuestro marco legal. Y nos obligan. Claro. Y nos obligan, y tienen jerarquía, están a la par, al lado de la Constitución nacional. Y dentro de esos tratados, por supuesto, hay órganos que dictan normativa, y, por lo tanto, también esa normativa impacta, nos obliga, a cada una de las partes de nuestro ordenamiento jurídico. Y, en este caso, la Constitución, que al lado, a la par, tiene todos esos tratados internacionales sobre derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, por debajo se despliegan otros tratados que no tienen jerarquía, y también están las leyes que dicta el Congreso de la Nación. Que todo eso es el bloque de constitucionalidad federal, y que debe adecuarse a todo lo que está en la Constitución, y en estos tratados, y en este caso, también, ahora, con respecto a esta resolución, porque nosotros somos parte de ese sujeto del derecho internacional público, como es la ONU. Por lo tanto, a nosotros nos obliga en el marco de esa disposición. Bien, en lo cotidiano, entonces, ¿cómo se traduce el hecho de saber que, por ejemplo, desde 1994 existe y está reconocido el ambiente sano como un derecho de los ciudadanos argentinos, y en este caso, como un derecho humano universal? ¿Cómo impacta en la vida cotidiana? ¿Cómo impacta en algunas decisiones? ¿Cómo impacta en temas que generan conflicto ambiental, por ejemplo? ¿Conflicto ambiental, conflicto social por el impacto ambiental que producen? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de derechos humanos, tiene que ver con esas cualidades, con esas atribuciones que se desprenden del respeto a la dignidad de la persona humana. Si usted me dice, bueno, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al ambiente, el derecho al urbanismo, como el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, que recién hablábamos con Tami, el tema de los derechos de los datos personales, todos son derechos humanos que se desprenden de esa cualidad innata que tenemos las personas, que es ese respeto a la dignidad. Acá viene el tema de que aparece el Estado. Y es el Estado, y ahí la resolución lo dice, tiene la obligación de respetar, proteger y promover justamente estos derechos. Entonces aquí, los derechos los tenemos, sí, sí los tenemos. Los derechos están desde, justamente desde que el hombre es hombre. Entonces, a partir del constitucionalismo clásico o liberal, cuando se pone un freno al absolutismo en el ejercicio del poder, y también ese poder se lo limita, se lo divide en departamentos, en base a dos principios que son insoslayables. Respeto a la dignidad humana y, por otro lado, la limitación al ejercicio del poder. Ese Estado es el que nos tiene que proteger, que tiene que cuidar, que tiene que llevar adelante todos los canales, las políticas públicas necesarias para que esos derechos se materialicen, se efectivicen, que no queden en meras declamaciones o en meras cuestiones formales. Y lo que decía usted recién, que tantos problemas sociales, también por la falta de que no hemos tenido conciencia en el uso, abuso del agua, del aire, de la tierra. O incluso en el control mismo de, por ejemplo, algunas fábricas, algunas industrias que han tenido un impacto ambiental importante. Pero nos había comentado que desde la reforma del 94 se agrega a nuestra Constitución este artículo 41, que es el derecho a un medio ambiente sano. ¿Ha tenido algún impacto en estos casi 30 años el hecho de que exista ese artículo? ¿Y cómo lo hemos visto retratado en la realidad? Bueno, es todo un instituto nuevo. Por ejemplo, el mismo artículo establece que el Congreso de la Nación tiene que dictar los presupuestos mínimos en materia ambiental. Y van a ser las provincias las que van a ir dictando las leyes. Las leyes complementarias en materia ambiental. Por ejemplo, la ley de glaciares. La ley de glaciares, vemos cómo eso, con respecto a los inventarios, con respecto a todo lo que hace a la protección en ese sector, hemos visto jurisprudencia también que ha ido saliendo. Porque acá hay facultades que las tiene tanto la Nación como las tienen las provincias. Son facultades concurrentes donde ambos sujetos de la relación federal, llámese gobierno federal o los estados locales o provinciales, pueden regular. Pueden regular y desde el 94, que ya han pasado bastantes años, hay avances. Hay avances. Seguramente que desde el punto de vista cualitativo, falta, y mucho, que seguramente es a partir de lo que es la educación ambiental. Porque todos tenemos que educarnos ambientalmente en el tema del manejo de los residuos, en el manejo, bueno, de todo lo que tiene que ver con el ecosistema, tanto natural como el ecosistema artificial. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos humanos, es el Estado, en cabeza del Estado, en quien está esa titularidad de llevar adelante esa protección, de llevar adelante todas las acciones, y por supuesto nosotros, toda la población... De exigirlo. De exigirlo y cumplir también. No, bueno, sí. De cumplir. Se entiende, porque muchas veces quedamos a decir, bueno, ¿cuál es la autoridad de aplicación? Existe la norma. ¿Quién es la autoridad de aplicación? ¿La está aplicando? Hay veces que pareciera que no, quizás desde la ignorancia. Uno dice, bueno, tenemos industrias, como decía Tamara, que han sido tristemente conocidas en todo el país por el grado de daño que han provocado en el ambiente y vuelven a trabajar. Yo no sé si se ha controlado, puntualmente estoy hablando de la curtiembre, no sé si se ha controlado efectivamente el tema de los efluentes y cómo se está trabajando. Se habla de la famosa licencia social de la minería, pero más allá de la licencia social, existe una normativa que permite o no permite la afectación o no del medio ambiente. Entonces digo, ¿quién es la autoridad de aplicación? Y si la autoridad de aplicación, supóngase, está en manos de la provincia, del gobierno provincial, y el gobierno provincial no lo ejerce, ¿a dónde se acude? En esto es interesante todo lo que se plantea con respecto a que tenemos un Estado federal. Entonces, hay cuestiones que son de competencia del Estado federal, hay cuestiones que son de competencia a nivel provincial y hay otras cuestiones que son de carácter municipal. Cada uno en el ámbito de su jurisdicción tiene lo que se llama también el ejercicio del poder de policía, es decir, de controlar el tema de los efluentes, los niveles de contaminación. La misma Constitución establece la obligación, el deber que tenemos los que estamos ahora, de llevar adelante todas las acciones de protección. Expresamente la Constitución dice que tenemos que proteger ese ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerla de las generaciones futuras con el deber de preservarlo. Es decir que acá, por ejemplo, a nivel municipal, el tema de residuos, el tema de los basurales a cielo abierto, el tema de, si por ahí preguntamos si un barrio o algún distrito o algunos vecinos no tienen agua potable, ¿se estaría cumpliendo o no esto del artículo 41 de la Constitución? ¿O cómo se manejan, por ejemplo, los desechos patológicos, tanto de hospital como de algunos consultorios? Tal cual. Bueno, eso está reglamentado. A nivel municipal, hay una legislación, hay una ordenanza que regula todo el tema de, está todo, casi todo legislado. El tema es si se aplica, si se cumple o no se cumple. Si lo cumplimos nosotros como ciudadanos y si nos lo exigen también las autoridades que debieron hacerlo. Así es. Y ahí tiene que ver con esos mecanismos de quiénes son los titulares en el Estado Nacional, en el Estado Provincial y a nivel municipal de llevar adelante el control de ese poder de policía. Por ejemplo, el tema de no poder arrojar basura en cualquier lugar de que si se lo hace seguramente habrá una sanción a nivel municipal que se tramita. Pero hay que evitar llegar a la sanción. No, por eso. Estamos de acuerdo en que por ahí la educación ambiental es el primer paso. Pero, digo, mientras tanto, ya somos maleducados ambientalmente hablando y tiramos basura en cualquier lugar y demás. Pero un poco también nos relajamos porque nadie nos exige. Así es. Creo que... No hay nadie que venga y te diga no, no tires basura ahí o ni siquiera que te lo sugieran. Mirá, tiraste basura ahí y tenés que pagar una multa. Sí, bueno. Por eso es una responsabilidad compartida en esto de protegerlo al ambiente para que sea justamente sano, para que sea apto y como dice esta resolución de ONU, esa resiliencia, ¿no?, en el derecho humano al ambiente seguro también. Es un trabajo que lo tenemos que llevar en forma conjunta, pero creo que también la misma constitución lo establece desde el punto de vista de la educación ambiental, que nos falta muchísimo por hacer, por conocer también y con programas también educativos desde las escuelas, desde lo que hace desde cada una de las instituciones, desde las organizaciones y poder conocer también esto, a quién, a qué órgano dentro de la organización del Estado le corresponde o se titulariza esa facultad de legislar y también de controlar. Porque, bueno, los habitantes estamos como irradiados por distintos niveles de gobierno. Claro, sí, tal cual. Pero digo, si no estamos informados lo suficiente, difícilmente podamos, más allá de que somos maleducados ambientalmente, si alguien quiere reclamar que se controle algo, muchas veces no sabemos a dónde reclamar. ¿Cuál es la autoridad de aplicación? Y también, regresando a lo que es la formación o los niveles de formación, incluso dentro de los mismos ámbitos universitarios, en las carreras, no haya una disciplina o una materia que atraviese éticamente lo que es el ambiente. Lo hablábamos la semana pasada cuando fue el taller de agroecología, que, por ejemplo, carreras como enología o como ingeniería agronómica no revisan éticamente si la aplicación de agrotóxicos es realmente ético o no de acuerdo a la cantidad de enfermedades o de problemas que esos agrotóxicos vierten en los suelos que luego nosotros consumimos lo que ellos producen. La mayoría, o sea, desconozco los contenidos de esas carreras, pero en sí, ese tipo de carreras tiene dentro de sus contenidos el desarrollo de normativa, de toda la cuestión que usted está planteando con respecto al manejo, a la manipulación y también la cuestión ética, en la manipulación y sobre todo con lo relativo a la cuestión de la agrogenética y toda esa temática. Pero está tan claro en la Constitución, la Constitución tiene todo regulado. El tema es de que, bueno, eso se tiene que ir traduciendo de a poco y de una forma más acelerada en la realidad, en la protección del aire, del agua, del suelo, porque todos contaminamos, contaminamos individualmente, colectivamente y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano produce contaminación al ambiente, por eso hablamos de cuando nos referimos al medio ambiente, estamos haciendo alusión a todo lo que tiene que ver con el ecosistema tanto natural como artificial. y en esto también la misma Constitución establece que es la protección y la titularidad del dominio, quienes son los dueños de la tierra, del aire, del agua, y ese dominio está en cada una de las provincias. Eso también ha sido incorporado con la Reforma 94 donde eso está en cada una de las provincias. O sea, cualquier forma de llevar adelante la protección, la preservación, tiene que ser a través de una autorización de la provincia en el caso de una explotación, por ejemplo. Bueno, profesora, le agradecemos muchísimo por estos minutos para Radio Universidad. La verdad, nos quedaríamos hablando muchísimo más. A mí me quedaron pendientes ahí un par de preguntas, pero seguramente las podremos abordar en otra ocasión. Lo importante es saber que la normativa existe, lo importante es saber que si bien existe ahora esta resolución supranacional de la Organización de las Naciones Unidas, ya desde 1994 nuestra Constitución incorpora la preservación y el cuidado del ambiente sano como un derecho de la ciudadanía. Y de nuestra parte lo que nos corresponde es tratar de averiguar un poquito más y tratar siempre de reclamar a aquellos que consideramos que debiera estar cuidándose un poco más o por ahí por desconocimiento no sabemos que si se hace y por lo menos acudir a un lugar donde nos digan. No, sí, lo estamos realizando, estamos haciendo este control y estamos haciendo este tipo de acciones para preservar el medio ambiente. Y agradecer que podemos hablar con los que saben que son parte de esta casa de altos estudios, así que profesora, abogada Gabriela Rodríguez, le agradecemos muchísimo por estos minutos para Radio Universidad y le deseamos lo mejor para este segundo cuatrimestre donde estamos esperando la presencialidad plena. Así es, bueno, muchas gracias a ustedes por esta convocatoria y también esta es la forma de poder ir difundiendo e ir acercando a la comunidad, a los vecinos para formar esa opinión pública que corresponde, que es calificada, que es única, que es veraz en base a datos objetivos, a datos que nos da la universidad a través de las distintas calleras. Agradecerles, desearles lo mejor y, por supuesto, a disposición y, bueno, esperar comenzar de la mejor manera y también desear a todos los alumnos que van a iniciar el segundo cuatrimestre que, bueno, comencemos y cada vez nos vamos reincorporando con más ganas, con estudio, con sacrificio, con esfuerzo que son los valores que hay que llevar en esto. Así que, gracias. No, gracias a usted, profe. Y, bueno, cuando quiera, ya sabe, ahora sí, ya no se va a perder, ya sabe dónde están los estudios nuevos, estamos cerquita y viene y nos cuenta lo que necesite contarnos, sabe que tiene los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias a los dos y a todo el equipo de la radio.